Mira, antes que nada, agradecerle a toda la gente que estuvo aquí en Coliseo apoyando, siempre apoyando la buena lucha libre. Y bueno, Rico Rodríguez sabemos que tiene una trayectoria muy buena dentro de este deporte. Y me tocó enfrentarme ahora sí que lo mejor de la lucha libre es Reggio Montana y también un gran rudo como lo es el Tigre Cota. Tenemos poco y sin embargo demostramos calidad. En realidad siento que estuve al nivel de ellos dentro de la lucha libre, que todo el momento estuve mostrando presencia, estuve demostrando calidad, estuve demostrando de mí lo mejor. Y pues esta ocasión no fue necesario el mil por ciento que yo di ahí arriba. Así que a seguir preparándonos para dar más. Y por qué no esperar una revancha contra Rico Rodríguez por ese campeonato crucero que tiene él en su poder de llaves y candados.